Eres el chico tan raro con el que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Que sola se imagina un novio más formal Cualquier ruta que buscamos, uuuh, uuuh, de tu callejón Voy a ganar gritos esta canción Cualquier noche los gatos, uuuh, uuuh, de tu callejón Voy a ganar gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll, uuuh, uuuh, uuuh Porque yo tengo una banda de rock and roll, uuuh, 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 u Cuando yo estoy delante, me trata muy normal, que a solas se imagina un novio más formal. ¿Por qué? Porque en noche los gatos de tu callejón, ahoyarán a gritos esta canción. ¿Por qué? Porque en noche los gatos de tu callejón, ahoyarán a gritos esta canción. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque tú tienes tu banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¿Por qué? Porque yo tengo una banda de rock and roll. ¡Suscríbete al canal!